¡Basta de muertos! ¡Basta de muertos! ¡Corruptos! ¡Corruptos todos! ¿Cuántos muertos queremos más? ¿Cuántos hijos queremos ver muertos? ¡Basta Montito! ¡Basta! 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 Hay una ruta 33 que hace años que tendría que ser una autovía. ¡Vos también sos del Estado! ¡Nos tenés que proteger! Desde el Consejo Municipal nosotros hemos pedido no menos de 15 veces que se les saque la corrupción. Los concejales no les podemos sacar la concesión a la policía. ¡Hemos ido a la Secretaría de Transporte! ¡Hemos ido a la Secretaría de Transporte 6 veces! La Secretaría de Transporte te dice que la responsabilidad la tiene la Secretaría de Transporte de la Nación. Y así se fueron pasando las pelotas muchas veces. Hemos conseguido que se aprueben 3 proyectos de la provincia para que les saque la concesión. El dolor de ahora hace que cada uno diga las cosas y no nos podemos manejar como no corresponde. Nosotros lo primero que tenemos que hacer desde el lugar en el que estamos es pedir a quien corresponda una reunión. No podemos ir por nuestra cuenta a cortar o nada. No, yo creo que estamos todos con mucho dolor y creo que decimos las cosas que realmente cuando nos ponemos a pensar no se puede hacer de otra manera. Nosotros desde el Congreso, no podemos ir por nuestra provincia. La inacción, es un alba de esto. Se volvió a 10 pesos. A mí me estuvieron creados. ¿O vos te crees? Yo tenía mi vieja en Rosario y hoy tenía los huevos en la garganta si el niño no venía. Yo no me había dicho que tenía un teléfono. ¿Vos te crees que lo sabías? Y yo viajo también todo el día. Acá es la gente fácil putear. Bueno, no hay muchas palabras para decir. Acá hay familiares de las víctimas un dolor tremendo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es seguramente exigirle a los funcionarios, a todos los que tengan que ver con el área del transporte, que se hagan responsables de esto porque alguien no controló a esta empresa, alguien le paga subsidio a esta empresa sin controlar absolutamente nada, que haya investigación para ver por qué sucedió este accidente y que haya justicia por la víctima de esta tragedia que ocurrió en la Ruta 33.